muy queridas hermanas y hermanos reciban un saludo de paz y bien hoy jueves una noche más ha llegado donde el señor busca darnos su paz y buscamos poder descansar en sus brazos confiadamente por eso es necesario elevar una oración a nuestro creador para dejarle todas nuestras cargas y que su bendición nos acompañe al clarear un nuevo día salmo 42 8 dice pero de día mandará el señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al dios de mi vida decimos gracias señor por tu cuidado tu compañía y tu protección quiero sentir la paz que viene de ti y me hace reposar ya que tus manos sostienen mi vida abandono en ti todas mis cargas ya que tus manos sostienen mi existencia con tu misericordia tu fortaleza y tu perdón y pedirte que mañana me sigas sosteniendo en el nombre de jesucristo tu hijo amén que el señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén buenas noches hermanos y Gracias por ver el video.